Pocas horas antes de dispararle a su expareja, que también está en el tema de la Policía Federal, y a dos de sus compañeros, le envió un mensaje advirtiéndole que esas balas que formaban el corazón, como que la amaba, iban a estar destinados a ella si la veía con otro hombre, ripeta. Sí, y este mensaje es fundamental para los investigadores porque habla de que este crimen, o intento de homicidio en este caso, estaba planificado. Ahí estamos viendo la imagen que le envió por WhatsApp a la víctima un rato antes de ser atacada en plena calle. Recordemos que inicialmente, como ella bajó del auto y tomó la mano de su compañero, algún investigador pensó que los tiros habían comenzado cuando él vio esa secuencia. Pero al tener esta imagen, habla entonces de que él fue directo a atacarla. Ella está muy grave, también Ulises, su compañero, quien ya pasó a una sala de cuidados intermedios. La amiga que estaba con ella, todos los tres son aspirantes a policía. En cuanto al atacante, a quien sí disparó, es Policía Federal, por supuesto, ya dejó de serlo. Fue desafectado de la fuerza en el mismo momento en el que se lo imputó. Se está analizando cómo es que este hombre en este estado estaba con el arma reglamentaria porque el ataque fue con ese arma. Tenían tres hijos con la mujer que ahora está peleando por su vida.